La Policía Nacional por época decembrina hace recomendaciones a la ciudadanía sobre el uso de la pólvora. La subintendente Neidy Hernández recuerda que el uso de estos artefactos está prohibido para los menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes no tienen permitido ni comprar ni manipular este tipo de elementos, toda vez que pueden poner en riesgo su vida e integridad física y pueden empañar esta celebración en la época decembrina. Los menores de edad que sean sorprendidos manipulando pólvora serán dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o la Comisaría de Familia. De igual forma, los padres se enfrentarían a sanciones penales o disciplinarias. Si el niño se encuentra manipulando pólvora, se puede dejar a disposición de la Comisaría de Familia o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dependiendo de los horarios en los cuales se encuentra el niño. De igual forma, los padres de familia también tendrán unas sanciones pecuniarias por permitir la manipulación de este tipo de elementos por parte de sus hijos. El llamado de la Policía Nacional es para que cuiden a los menores de edad en esta época. Los protejan en lugares públicos y eviten la mezcla de alcohol con el fuego, ya que pueden ocasionar quemaduras de consideración. ¡Gracias! ¡Gracias!